28 minutos. A las finanzas de muchas EPS que están agonizando les apareció un respiro. La Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Salud desembolsar la totalidad de la plata que fue aprobada en el acuerdo punto final, que fue una política del gobierno anterior para reconocer las deudas que se tiene con las EPS. La reclamación de las EPS es de una deuda por 5 billones de pesos, plata mucha de esa que sigue en pleito y en revisión por parte de la ADRES. De ese monto se reconoció en el acuerdo de punto final una deuda por al menos 300 mil millones de pesos y esa es la plata que la Corte ordena pagar en máximo dos meses. Este es un alivio para las finanzas que están en crisis porque todos, incluso el gobierno, saben que el sistema de salud cerró 2023 con la más profunda crisis financiera de los últimos 30 años. Es un alivio, pero no una solución de fondo, porque lo cierto es que el déficit financiero de toda la cadena del sistema de salud hoy se estima en 9.6 billones de pesos, una estimación hecha por la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, entre otras cosas causada por la insuficiencia de la muy famosa y polémica UPC, unidad de pago por capitación, por el incremento excesivo en la frecuencia de usos de servicio por parte de los pacientes, es decir, cada vez consultamos o nos enfermamos más y en consecuencia por un desbordamiento por la amplitud del plan de beneficios de salud, así como las deudas atrasadas por el Estado para este sistema. En parte, la plata que ordena pagar la Corte es también para la actualización tecnológica de los servicios de salud, que cada vez están más obsoletos, producto de que la plata no alcanza y la que llega es para otras prioridades, no necesariamente para la tecnología. En conclusión, el Ministerio de Salud tendrá por orden de la Corte dos meses para pagar esos 300 mil millones de pesos.